Carlos 17 de octubre Nodus Bank ¿Qué pasó? ¿Hubo o no hubo una decisión? Fíjate Roberto, como todos sabemos la autoridad allá en Puerto Rico actuó de una forma oportuna con una contundencia sorprendente intentó una querella buscando el nombramiento un síndico inmediatamente y la resolución definitiva de la licencia de Nodus Bank por unas razones que preocuparon inicialmente como que era que los accionistas y el administrador me imagino de turno en ese momento habían pagado cantidades, se habían pagado cantidades y también habían devuelto cantidades o arreglado las situaciones de las empresas relacionadas eso era una consideración de la autoridad como una violación flagrante de un plan de liquidación acordado mira estamos esperando un pronunciamiento y lo que aparece en Nodus Bank es esto que está aquí unas preguntas pero una segunda versión sí una segunda versión porque sorprende la suavidad la ligereza que ahora se expresa en la situación que les he comentado antes es decir si era tan grave que motivó una querella que motivó inclusive una notificación pública por los medios digitales como ahora resuelven que bueno que no en verdad iba hubo con producto unas negociaciones pues iban entonces ahora en causar el mismo plan de liquidación pero ahí me preocupa a mí esto que está aquí que está dando vuelta por todos lados y nos han hecho llegar así como aquí también vamos a ver de unos pagarés en las cuales está un Nodus Financial que es de los Estados Unidos principalmente de Miami obviamente una empresa de ellos ¿cuál es la autoridad de esto? porque no tiene firma de la autoridad no tiene firma del síndico como tal bien está actuando allí yo creo que es que lo que ocurre la publicación del día de hoy que recibimos más bien lo que hace para nosotros o para mí es confundir la situación ¿por qué razón? bueno ahora resulta que no que el plan de liquidación que se va a aplicar es el mismo pero no entiendo si la autoridad dijo que estos señores sabían los accionistas pagado cantidades inclusive a sus empresas relacionadas eso tiene que atentar contra un plan de liquidación que de hecho no conocemos no se conoce se desconoce absolutamente el balance de liquidación cuántas cuentas hay cuáles son la cantidad de depositantes hay gente que son 4.000 otros dicen que son 7.000 otros dicen que son 8.000 y las cuentas conocidas en el medio eran que están entre 7.000 y 8.000 cuentas depositantes lo que me llama la atención Roberto perdón que te interrumpa es que de plano no te ponen que el depositante va a perder al menos el 10% de su depósito bueno en el plan que están están trabajando eso vamos a decírselo a las personas que nos están bien porque hemos sido contactados no solamente personas que están en Venezuela hay gente en Argentina hay gente incluso en Europa empresas que están registradas en otros lugares ¿cómo es eso? que entonces tú vas a sufrir la merma es decir entonces que el balance estábamos técnicamente en una situación de quiebra estábamos entonces no se sabe no podemos apresurar no conocer el balance de liquidación no sabemos si el pasivo era superior al activo y entonces se da técnicamente una quiebra por no tener solución patrimonial pero por otro lado si es una quiebra estaríamos en una situación distinta inclusive los acreedores pudieran ser representados allí ¿qué le decimos al señor Pedro a la señora María que tiene uno o miles de dólares ¿qué hace? le escribe a estas personas se busca un abogado nos llaman a nosotros porque yo creo que esto no va a quedar aquí nada más lo más pensado es hacerse apoyar o representar por conocedores técnicos de todo esto lo que está ocurriendo lo digo porque dentro de esos acuerdos que están hablando se dice y lo pueden leer en el documento que sale hoy que no todos los depositantes recibirán las mismas cantidades que dependerán de dónde están domiciliados de cuál es la actividad el tipo de producto etcétera etcétera y seguimos sin entender porque si la empresa no está en quiebra va a tener una pérdida del 10% al menos por lo menos el 10% por lo menos el 10% del depósito de cada persona ¿cuál crees tú que sea el destino el futuro de estas demandas que se han llevado? bueno hay unas demandas que están circulando no sabemos a dónde pueden llegar inclusive a qué responsabilidades pudieran presentarse a los administradores nuestra recomendación a a las autoridades a los clientes a los a los profesionales del derecho aquí en Venezuela nosotros hemos analizado la figura del levantamiento del velo corporativo que si existe también en la jurisdicción de los Estados Unidos o en este caso las demandas estas que son de contenido federal sí 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 este porque yo creo que hay responsabilidades sí puede haberla y no sabemos cuáles serán las actuaciones aquí en Venezuela hasta el momento pero no está muy claro lo que está pasando nosotros mismos estamos preparando hay que decirlo una comunicación tanto al síndico como las autoridades para que el nombre a quienes ya representamos nos den aplicación y nos hagan llegar el balance de liquidación al menos y saber si se va a armar el equivalente a una junta de acreedores claro porque las noticias que corren es que inclusive el nodus en una situación donde ya firmado el plan de liquidación acordado con la autoridad colocó 5 millones de dólares en un banco en Panamá que fue el Atlas el Atlas Bank ese banco en Panamá hoy el día de hoy está intervenido en Panamá es decir que ese dinero que estaba destinado para poder liquidar a sus depositantes también se desapareció el dinero bueno cayó en esa manera de una intervención bancaria en Panamá todas esas cosas hay que venir señalando hay que venir desmenuzando desagregando teniendo información a la mano y repetimos a todos aquellos afectados háganse representar por profesionales si lo pueden hacer directamente claro que lo pueden hacer directamente pero créanme que la digamos la técnica bancaria la conducción legal que esto involucra requiere de cierta cierta formación para su convención nosotros esperábamos tener alguna actuación fechada 17 de octubre como en efecto se entendía que iba a ser el procedimiento no la tenemos en caso de que aparezca por supuesto la publicaremos cuidado es que lo señala el propio texto dice no hubo lugar a esa audiencia por cuanto los accionistas aceptaron los términos de la orden claro pero es que hay donde viene también y la redacción de eso es de donde viene eso no es un acto de la autoridad bueno o fue desarrollado por ellos mismos la autoridad le dice usted tiene un acto de descargo y el 17 véngase y vamos a resolver o usted sale bien o veremos que decían ellos deciden no yo acepto lo que usted dice claro pero nuevamente lo que usted dice usted está aceptando mejor dicho está aceptando que yo hice con los accionistas y con la empresa ¿por qué me llama la atención? porque he visto que me llegó por un lado sin el membrete del banco y otro del banco es decir esa redacción viene de quién no viene debería venir entonces firma entre el síndico el banco es decir hay cosas que entre eso el barranza de liquidación esperemos que esto ayude a que invitamos también a que sea más transparente y más público todo esto eso es la idea es la idea de que esperamos que las autoridades el síndico inclusive todos aquellos que estén involucrados en esto puedan florecer y traer sobre sobre la mesa las documentaciones para poder tener una aproximación y una opinión concreta que eso es lo que vamos a requerir de las autoridades bueno estén pendientes seguiremos entonces analizando todo lo que nos vaya llegando hasta luego saludos a la vez a la vez a la vez la vez la vez la vez Gracias por ver el video.